Sí, sí, lo voy a hacer. El día de hoy me voy a poner de pie. Me voy a poner de pie porque voy a dar el notición. Hoy es el notición, la buena noticia. Y dice así, pongan mucha atención allá en casa, por favor, y ustedes también. Ya vas. Entregado por el Círculo Nacional de Periodistas AC de México, en memoria de su presidente ejecutivo, licenciado Sergio Castelazo, que en paz descanse, el doctor Edgar Valenzuela, en coordinación con su delegación en el Estado de México, premiación que se ha llevado a cabo en los lugares más prestigiados del país y en todo lo extranjero, este año fue su edición número 60. Todo esto viene porque nos entregaron un premio, muchachos. ¡Muy bien! ¡Un premio a la Palma de Oro! Un premio a la Palma de Oro, programa Revelación 2016. ¡Hágalo! Programa Revelación 2016. Y bueno, por su valiosa aportación a la sociedad, mediante su excelente contenido, eso es lo que pusieron ellos, para los televidentes, y los mejores conductores de la televisión mexicana. ¡Palmante! ¡Ay, Dios mío, lo puse yo! Pero, ¿cómo ver, muchachos? Entonces, quiero enseñarles, por favor. Bueno, ustedes ya lo vieron, está muy bonito nuestro premio. Sacaron el diseño del cuerpo de Pau, ¿no? Sí, seguro. Este es el premio de las Palmas de Oro, pero aquí dice algo muy importante. Mónica Alcaraz Marín, que es nuestra productora. ¡Bravo, bravo, bravo, Mónica! Que maneja este barco y dice, por su importante trabajo como productora de programas de revista, en esta ocasión, por el mejor programa de la televisión mexicana, el mejor programa matutino, sale el sol de la cadena Imagen TV. ¡Bravo! A mí me gustaría que pasara a Mónica acá. ¡Aquí, Mónica! ¡Que venga mi productora! ¡Que pase! ¡Mira, ven! ¡Pano arriba, Mónica, ganadora! Aquí, yo te traigo el micro. Antes que nada, muchachos, y antes de pasárselo a la ganadora, déjenme darle un besito. ¡Como en el fútbol! ¡Claro! ¡Pues cómo no, papá! ¡Para el inquilino! A ver, Mónica, unas palabras. Pues unas palabras chiquitas, porque si no nos va a corretear, allá arriba, Sandy. No, la verdad es que es un premio, como siempre lo decimos, pero realmente es un premio de todos, de todos los que tampoco se ven en esta pantalla, que hay mucha gente atrás, de estos cuatro que han hecho un programa diferente, alternativo, como nos lo propusimos desde un principio. Y bueno, finalmente, como decíamos con Luzma, es una intención, es una ruta de que vamos bien, de que estamos haciendo las cosas con el corazón, para que aquel que prenda la televisión realmente se sienta inspirado a cambiar su día, a encontrar una respuesta. Somos seres humanos, igual que los que están allá, igual llenos de dudas, de amores, de desamores, y que juntos vamos encontrando respuestas diarias, que queremos simplemente compartir con ustedes. Gracias al señor Olegario Vázquez, gracias al grupo que nos ha abrigado, a todos, gracias a Eberto Taracena, a Aurelio Balcarcel, a Eric Reid, a Andrés Tobar, que no está aquí con nosotros, y bueno, son miles de nombres que están cada día dándonos un corazón enorme para compartirlo. Gracias por este enorme reconocimiento que nos impulsa, la verdad nos motiva a todos, lo siento así, es muchísimo esfuerzo y es mucha entrega, pero cuando las cosas están hechas desde el corazón, así se reciben y así está haciendo. Qué padre. Qué bonito. Y lo único que podemos decir es, gracias a ustedes por tomarnos como su mejor opción, gracias, gracias, gracias. ¡Guau, bravo! ¡Álcenlo, muchachos! ¡Álcenlo! Esto es como... ¡Foto!